Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche de este lunes 30 de agosto. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Nos invitamos a seguir toda la cobertura de noticias nacionales e internacionales en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Sin dudas, la noticia del día es la medalla de plata que ganó en la en los Juegos Paralímpicos de Tokio en los 100 metros en la categoría T64 el impresionante para atleta costarricense Sherman Witte. Esta es la primera medalla de plata que gana un atleta costarricense en la historia de los Juegos Paralímpicos y se trata de una hazaña que llena de orgullo a todo el país y nos demuestra una vez más el valor de la perseverancia y el esfuerzo. Hoy a las 5 y 43 de la mañana hora de Costa Rica el atleta limonense Sherman Witte le detuvo el corazón a todo el país cuando se devoró esos 100 metros de pista volando con enormes y elegantes zancadas sobre su carril en tan solo 10 segundos con 78 centésimas y se llevó la medalla de plata y de paso grabó con honores su nombre en la historia del deporte. Apenas una fracción de segundo por delante estuvo el alemán Felix Streng que se llevó la medalla de oro y detrás suyo el británico Peacock que se alzó con la presea de bronce. Sherman corre en la categoría T64 de 100 metros planos que se reserva a los atletas que compiten en velocidad y que tienen una amputación en una de sus piernas. Felicitaciones al par atleta Sherman Witte y a su equipo por este impresionante logro deportivo en estas olimpiadas de Tokio. Y ahora veamos una vez más el vuelo de Sherman sobre la pista de Tokio y luego vamos con nuestros titulares del día. Felicitaciones Sherman sos un campeón de la vida. El atleta paralímpico Sherman Witte quedará en la historia del deporte nacional al ser el primer tico en lograr una medalla de plata y avanzar a una final paralímpica. A nueve días de su convención el PAC aún finiquita detalles de su conteo manual y dará a conocer esta noche quién será su candidato a la presidencia. En el Partido de Liberación Nacional no lamentan la salida de figuras como Rolando Araya quien buscará la presidencia con otro partido. Aseguran que estas salidas obedecen a renovación de estructuras. Los magistrados de la Corte Plena analizaron este lunes el documento firmado por al menos 50 fiscales en el cual desmienten las declaraciones de la exfiscal Emilia Navas sobre las supuestas presiones en el Ministerio Público. Y en medio de mucho hermetismo una división de tendencias y escasa comunicación el Partido Acción Ciudadana podría presentar en unos minutos al ganador o ganadora de su convención interna cuyo escrutinio ya superó más de una semana de estar abierto y va sumando suspicacias y señalamientos entre las dos tendencias que se disputan la candidatura. Vamos a un pase en vivo con el periodista David Robertsi quien está en la sede del PAC y desde allí nos informa. Buenas noches David ¿Ya hay humo blanco en la elección interna del PAC o todavía hay que esperar? Gracias buenas noches seguimos esperando entonces lo que son estos resultados como usted lo dice Ernesto se nos ha indicado que a las 8 de la noche se estarán dando ya los resultados de este conteo manual que como usted también lo mencionaba se han extendido ya durante varios días y aquí sigue siendo bastante complicado lo que es tener declaraciones por parte de los personeros que están representando a esta agrupación política los candidatos o precandidatos más bien todavía pues siguen también bastante temerosos de dar algunas declaraciones se han mantenido con esta posibilidad de tener que dar nada más la confianza total al tribunal electoral interno del partido Acción Ciudadana sabemos ya de fuentes de las diferentes tendencias que el resultado es el que se está manejando desde horas de la mañana don Welmer Ramos en este momento está ganando la elección del partido Acción Ciudadana lo interno con 150 votos a su favor sin embargo las 14 impugnaciones que se mantienen por parte de la tendencia de Carolina Hidalgo son las que están dejando pues todavía cierta duda por lo menos en este grupo porque ellos aseguran que por lo menos si dos de estas se dan como positivas el resultado cambiaría totalmente y sería ella quien estuviese ganando esta elección interna pero vamos a ver parte de lo que han dicho de lo poco que han dicho ambas tendencias sobre esta situación con el objetivo de mantener la transparencia del proceso electoral queremos contarles que hemos tenido conversaciones con la otra tendencia con el propósito de garantizar el respeto a la institucionalidad partidaria y al resultado electoral y debemos aclarar que en ningún momento se han negociado puestos políticos mantengo mi posición vamos a esperar el resultado del conteo manual que se ha llevado a cabo con la fiscalización de las dos tendencias y esperamos que se cumplan los plazos correspondientes para que el Tribunal Electoral Interno resuelva los procesos que se presenten para este momento ya sabemos que Carolina Hidalgo ganó 5 de las 7 provincias el 60% de las mesas y la mayoría de cantones del país sin embargo observamos hoy al abrir las tulas de Punta Arenas que se dio un comportamiento electoral atípico en comparación con el resto de cantones del país asimismo encontramos sospechas y dudas que por principio democrático y de transparencia procedimos a denunciarlas ante el Tribunal Electoral Interno hasta que el Tribunal Electoral Interno determine y nos confirme esas situaciones ninguna de las tendencias puede declararse ganadora debido al estrecho margen que se está presentando lo que sí podemos garantizar con certeza es que esta convención demuestra que hay dos fuerzas con un mismo tamaño y que una es necesaria para la otra y que ambas son fundamentales para poder caminar unidas bueno decirles que en ese momento la votación ya como ustedes inclusive lo están oyendo por parte de las tendencias el conteo si finalizó nada más falta dar este resultado final que sabemos que es 7.782 votos a favor de don Wilmer Ramos 7.632 votos a favor de Carolina Hidalgo esto propiamente los votos de estas dos tendencias vamos a omitir los nulos y los de doña Marcia González que también pues están ahí pero esta es la diferencia de estos 150 votos pero que es lo que también está haciendo que estas impugnaciones pues tengan la imposibilidad de que el tribunal electoral interno del PAC haya dado ya estos resultados vamos a ver lo que nos dicen nuestros analistas políticos que pasó ayer que no se logró dar un candidato y que también esto responde a que por ejemplo se presentaran 14 denuncias de incidencias lo cual quiere decir que ya se tiene un candidato eso creo que los votos no se dieron tanto contándolos lo que quiere decir es que la persona la perdedora está viendo cómo cómo buscar presionar a esa nueva tendencia o a esa nueva candidatura para lograr conseguir quizás meter su agenda política o también una negociación ya sea de puestos porque recordemos que por ejemplo el que queda de candidato en el PAC tiene derecho a escoger los siete representantes de la lista de diputados en primer lugar de cada provincia entonces estaríamos hablando de puestos que tienen una mayor factibilidad de ser puestos fijos a futuro obliga a la tendencia ganadora a negociar el apoyo de la tendencia vencida su tendencia rival entonces la tendencia de doña Carolina Hidalgo ha sido muy empática incluso su equipo de campaña por redes sociales ha estado empezando a colocar o a posicionar la consigna de que ninguna tendencia puede caminar sin la otra y esto puede ser visto como lo que es que es un claro intento de negociar puestos o negociar un cupo dentro de la campaña de don Wilmer Ramos que parece ser que es el virtual ganador hasta este momento bueno bueno televidentes Ernesto esta es la situación a las afueras del partido de acción ciudadana entonces a las 8 veremos si realmente se dan ya los resultados de este conteo manual ya se indicó que Carolina Hidalgo estará hablando a las 8 y 45 si se dan estos resultados y nos indicaron desde la tendencia de don Wilmer que él se encuentra acá muy cerca de lo que es la sede principal del partido de acción ciudadana y que podría estar haciéndose presente acá si llega a resultar como ganador y como se está previendo en este momento o que podría estar convocando a una conferencia de prensa acá a 100 metros de esta sede de la agrupación política en una pizzería que está acá muy cercana Ernesto así que esta es la situación como les decimos en este momento y estaremos pues a la espera de estos resultados muchas gracias David Roberts cambiamos de tema hoy 50 fiscales enviaron un documento a la Corte Suprema de Justicia en el que aseguran que es falso que el Ministerio Público recibe presiones de los magistrados como lo aseguró la ex fiscal general Emilia Navas en un informe que envió a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los magistrados este es el documento que firmaron 50 fiscales de la República en el que rechazan la versión dada por la ex fiscal general Emilia Navas en un informe que envió a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados donde aseguró que el Ministerio Público de Costa Rica recibe presiones amenazas y hasta sanciones encubiertas de parte de los magistrados y de la Corte Suprema de Justicia cuando investigan casos de corrupción o investigaciones en contra de ellos en el documento aseguran rechazamos enfáticamente cualquier tipo de acusación temeraria que deje ver la existencia del respeto hacia la independencia funcional del Ministerio Público por cuanto no existe prueba que así lo acredite mucho menos en investigaciones por casos de corrupción se elaboró entre varios fiscales adjuntos de amplia trayectoria haciendo ver que no hay o no ha habido por lo menos injerencia de ningún magistrado en la tramitación de las causas penales hacer esa afirmación podría generar una falsa situación de lo que está pasando en Costa Rica y en realidad y lo puedo decir esto en condición incluso de presidente de la única asociación de fiscales que ahorita está funcionando y en mi condición incluso de vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Fiscales durante toda la gestión del anterior fiscal general no se tuvo ningún tipo de queja ni ningún tipo de situación donde algún fiscal denunciara que había tenido alguna injerencia de algún magistrado y por el contrario nunca ha habido ese tipo de presión Emilia Navas había señalado a Fernando Cruz presidente de la Corte Suprema de Justicia como uno de los magistrados que la presionó para que dejara su cargo y aseguró que a Cruz siempre le molestaron las investigaciones en su contra cuando se nombra un nuevo fiscal una nueva fiscala es una nueva administración con algo con un presidencialismo calcado ¿verdad? y más que presidencialismo con pocos controles a mi juicio pero eso lo veremos después creo que este este escrito es importante como un criterio para que se le traslade al relator los magistrados acordaron este lunes enviar ese documento a la relatoría especial de las Naciones Unidas ya que usted este contabuentino lo puso en conocimiento de este órgano colegiado que además está involucrado en esa denuncia según le acabo de enterar al pueblo de Costa Rica este sería bueno que entonces le remitiéramos una copia al relator y yo propondría agregarlo como parte de la cuenta Emilia Navas dejó su cargo el pasado 29 de junio en otros temas nacionales la Defensoría de los Habitantes presentó un recurso de amparo para que la justicia ordene al gobierno la instalación de los escáneres en todos los puertos o entradas y salidas de mercancías del país tal y como lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas La queja ante la Sala Constitucional por parte de la Defensoría de los Habitantes en contra del Gobierno de la República se da ya que considera la Defensoría que no están cumpliendo con lo ordenado por la misma Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de acuerdo con la Defensora de los Habitantes esta ley tiene un transitorio de 12 meses para que se instalaran los escáner en todos los puertos o entradas y salidas de mercancías del país La Defensoría de los Habitantes acudió a la Sala Constitucional para que las y los magistrados ordenen al Presidente de la República y al Ministro de Hacienda cumplir con lo que establece un transitorio de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas la Ley 9635 de instalar los equipos y los sistemas tecnológicos que posibiliten la inspección no intrusiva del 100% de las mercancías que pasen como exportaciones o importaciones por las fronteras terrestres puertos y aeropuertos de nuestro país Para la Defensoría el contrabando la evasión y la falta de control fiscal limita el financiamiento de programas de importancia en temas de salud seguridad bienestar y paz social la ley comenzó a regir en diciembre del año 2018 es decir el transitorio se cumplía en diciembre del año 2019 por lo cual para la Defensoría no se está cumpliendo con la aplicación al 100% Esperamos que la Sala Constitucional ordene a las autoridades establecer las normas jurídicas y reglamentarias que así se requieran para la implementación de lo estipulado en la Ley 9635 además de que se le asigne contenido presupuestario permanente que permita la operación de estos sistemas tecnológicos el amparo hizo énfasis en las afectaciones del sector Piñero por los últimos casos donde se han contaminado exportaciones con cargamentos de drogas vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al volver les contamos que el Partido de Liberación Nacional aseguran no lamentar la salida de figuras como el ex precandidato Rolando Araya quien tras perder el interna verde y blanca se pasó de acera y ahora buscará la presidencia con otro partido los liberacionistas aseguran que estas salidas obedecen a la renovación de estructuras al volver del corte comercial le traemos esta información Raxa Conectividad hace que mi empresa sea más competitiva con internet de alta velocidad denle lo mejor a su empresa con Raxa Conectividad nos fue excelente Raxa hagamos el futuro juntos la misión cumplir el sueño de un deportista convertirme en un campeón olímpico dejar a todos mis rivales atrás y subirme al pedestal más importante del mundo estaba ya casi listo para empezar mi participación en los Juegos Olímpicos de Invierno aunque me faltaban unas cositas y parece que llegué al lugar indicado donde encontré todo la lista de él los sábados a las 11 y 30 de la mañana en 13 Costa Rica Televisión los niños y niñas desean explorar el mundo y en la casa puede ser peligroso evite quemaduras que permanezcan en la cocina y recojan los cables eléctricos ahora que están más en casa evitar los riesgos es su responsabilidad PANI y Gobierno de la República Regresa el especial Grand Gala Parade 2021 Acompáñanos en la celebración de cierre del Festival de la Cultura Negra un evento para reconocer y apreciar los valiosos aportes de la cultura afrocostarricense Martes 31 de Agosto 6 de la tarde con repetición sábado 4 de septiembre a las 6 y 30 de la tarde por 13 Costa Rica Televisión te invita Hola, les invito a ver Buena Vida el programa para las personas adultas mayores que les ayudará a mejorar su calidad de vida por medio de la actividad física y mental promoviendo su salud y su bienestar integral Buena Vida de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde por 13 Costa Rica Televisión Banco Popular presenta El Tipo de Cambio Y a las 7 de la noche con 20 minutos vamos a repasar la cotización de cierre del dólar El precio del dólar en la compra cerró hoy a 619 colones con 70 centavos El precio del dólar en la venta 625 colones con 78 céntimos Banco Popular presentó El Tipo de Cambio La dirigencia del Partido de Liberación Nacional respondió a la salida de sus filas de varios excandidatos como Rolando Araya y aseguran que no cederán a los intereses personales de quienes abandonaron la agrupación política para buscar aspiraciones legislativas en otros partidos Rolando Araya será ahora candidato presidencial y también a una curul por el partido Costa Rica Justa Vamos ahora con nuestro compañero David Roberts Gracias nuevamente Ernesto Seguimos con temas políticos como usted lo menciona luego de que este fin de semana Costa Rica Justa ratificara a Rolando Araya como el candidato a la presidencia el mismo anunció varios de los pretendientes a llegar a la asamblea legislativa y muchos de ellos han desfilado por las filas del Partido de Liberación Nacional Esto es un golpe o no para los verdiblancos Vamos a ver la siguiente información y entender un poco qué piensan los analistas y también cuál fue la respuesta de Liberación Nacional La política tiene cierto parecido al fútbol A veces el juego es limpio y a veces hay raspones Los jugadores fichan con un equipo un año y luego cambian a otro y aunque a veces son procesos dolorosos es normal y quien lo vea de otra forma se equivoca En Liberación hoy vivimos una transición natural Nos encontramos en nuestra renovación de estructuras Es lógico que algunas personas se vayan cuando no ven opciones electorales ante los nuevos liderazgos Con estas palabras la presidenta del Partido de Liberación Nacional justificó la salida de varios miembros de esta agrupación política a Costa Rica Justa Hoy partido que guiará Rolando Araya en la campaña electoral La reacción de los verdiblanco se dio luego de que Araya presentara a varios ex liberacionistas entre sus candidatos a diputados durante la asamblea en que se ratificó su presencia como el candidato de este nuevo partido político Uno de estos por ejemplo fue Michael Arce ex legislador del PLN quien en sus redes expuso que cuenta más los principios y los valores que son permanentes y no las organizaciones que se destinen con el tiempo y quizá ya no los representen A su vez indicó que continuaré luchando por esos valores y principios desde cualquier trinchera que me lo permita y por los que me he dedicado tantos años al servicio de mi país Esto acompañado de la carta de renuncia a Liberación Nacional y luego fue ratificado en el tercer puesto por Alajuela de Costa Rica Libre Ante estos movimientos las autoridades verde y blancas explicaron que entienden la salida de los partidarios a raíz de que la agrupación está por encima de los intereses personales que tenga cada uno de ellos Que algunos decidan acompañar a Rolando Araya también es de esperarse pues son amistades de antaño y por ello esperan tener puestos de dirección que han perdido dentro de Liberación Dicho esto, las puertas les seguirán siempre abiertas En el partido hoy vivimos de ilusión por su renovación y también por su regreso a la prioridad nacional rescatar el país multiplicar las oportunidades y crear trabajo Estamos por encima de los intereses personales Para dos expertos políticos esto refleja una estrategia inteligente de Rolando Araya pero además un golpe en un sector estratégico de los liberacionistas Es digamos un plan de un Liberación B le llamo yo un Liberación fuera de Liberación que está conformado por personas que sin ningún problema podrían regresar a Liberación Nacional porque esto es un asunto de carácter coyuntural y que con la facilidad que puede formarse hoy en día una fuerza partidaria y ocuparse para alcanzar el poder también con la misma facilidad que ha tenido el propio Rolando Araya el propio Antonio Álvarez de Santi y regresar como si nada hubiese pasado lo están aplicando ahora otros liderazgos y efectivamente buscando una mejor oportunidad dado que efectivamente la conciliación post campaña electoral interna no se logró esa estrategia me parece que es una estrategia ilvanada digamos muy hábilmente desde el punto de vista político por don Rolando Araya y las figuras del partido que se van con él son líderes del pasado y así y esa es la palabra que incluso utiliza son amistades y liderazgos del pasado del partido entonces siempre que hay una decisión en un partido político evidentemente el partido político pierde y en estos momentos en estos momentos Liberación Nacional está perdiendo figuras que no necesariamente son conocidas por el público pero que sí tienen mucho poder a lo interno del partido a lo interno de las pilas Araya también anunció a dos viejos conocidos por Liberación Nacional en su fórmula presidencial ya que su primer vicepresidente será Orlando Guerrero quien fue el tesorero de la campaña de Johnny Araya y también de la propia organización liberacionista mientras que la candidata a la segunda vicepresidencia es Lupita Mora quien fue la jefa de campaña de Rolando Araya en la precampaña verde y blanca Bueno evidentemente este será un tema que hay muchísimo de que hablar veremos cual es la afectación y como lo decían también los analistas en lo que es sobre todo ciertas regiones del país donde muchas de estas personas pues movilizan masas importantes a la hora de lo que son las elecciones pues de diferente tipo municipales las nacionales así que bueno es algo que estaremos pendientes y que evidentemente podría tener una repercusión en el partido de liberación nacional Ernesto con esta información vamos a regresar con usted que tiene muchísimo más allá en el set principal gracias David Robertsy cambiamos de tema bancos y entidades financieras piden a sus clientes tener mucha precaución ante nuevas modalidades de estafas que se han registrado en las últimas semanas ahora los delincuentes duplican la tarjeta de SIM del dispositivo móvil y pueden acceder fácilmente a la información personal de los clientes la cámara de bancos y diferentes instituciones financieras hacen un llamado a la población a mantenerse alerta ante nuevas modalidades de fraude y es que en este momento se está utilizando la técnica denominada intercambio de SIM en donde los delincuentes suplantando a la víctima se comunican con el proveedor de servicios telefónicos para informar que por algún motivo han perdido su teléfono y por ello piden bloquearlo luego con documentos alterados se presentan ante el proveedor telefónico y solicitan un cambio de SIM y finalmente acceden a su información personal ya sea para suplantar la identidad o para usarla en la verificación a través del dispositivo que suelen solicitar ciertos servicios como entidades financieras cuentas de correo electrónico recuperación de contraseñas entre otros en las últimas semanas las entidades bancarias han detectado esta modalidad de fraude y es por eso que piden a sus clientes que si detectan un caso similar se comuniquen de inmediato con su operador de telefonía celular y con el banco se trata de una estafa para duplicar la tarjeta SIM se llama intercambio de SIM y lo que hacen los delincuentes es comunicarse con el operador de servicios telefónicos y decirle que necesitan que bloqueen la tarjeta SIM porque perdieron su celular posteriormente una vez bloqueada la tarjeta se presentan al operador y solicitan una nueva tarjeta SIM y de esa forma acceden a los datos de las personas en ese sentido recomendamos primero que las personas si tienen alguna interrupción de su servicio celular intenten por supuesto desbloquearlo y si no pueden desbloquearlo entonces se comuniquen de inmediato con su operador de servicio telefónico así mismo que no mantengan datos confidenciales en sus dispositivos móviles ante el escenario que se vive los bancos recomiendan a sus clientes utilizar un PIN o clave para desbloquear su tarjeta SIM no compartir con nadie información confidencial por ejemplo cuentas número de sus tarjetas de débito y crédito y claves entre otras además utilice una contraseña de autentificación adicional y una cuenta de correo exclusiva para recibir notificaciones de su banco así mismo use una red de internet privada y tenga cuidado con los documentos adjuntos cualquier archivo que reciba a través del correo o cualquier otra herramienta de mensajería puede ser peligrosa los bancos y entidades financieras recuerdan que ofrecen diferentes medios para realizar consultas de forma no presencial como por ejemplo los centros de asistencia whatsapp telegram o correos electrónicos oficiales desde hoy lunes el INEC inició la encuesta nacional de microempresas de los hogares 2021 con el objetivo de verificar el impacto de la COVID-19 en los pequeños negocios del país la encuesta se realiza vía telefónica sin embargo en algunas excepciones implicará visitas a los emprendimientos el INEC pide a las personas que atiendan las entrevistas dado que la información recopilada será fundamental para conocer la realidad de los microemprendimientos en el país la encuesta nacional de microempresas de los hogares tiene el propósito de investigar la actividad económica de negocios creados en los hogares con el fin de actualizar las estadísticas necesarias para el seguimiento y evaluación de políticas públicas y acciones privadas para el sector informal el estudio permitirá plantear estadísticas básicas sobre las características de las actividades económicas que desarrollan los hogares el valor de la producción y consumos intermedios así como el ingreso mixto asociado a las microempresas la encuesta se realizará desde este lunes y se hará de manera telefónica se investigará las ventas y servicios apoyo institucional tecnología de información y comunicación gastos del negocio ingresos del negocio uso de activos financiamiento y expectativas y se abordará un módulo especial sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en los emprendimientos el INEC además recuerda que la información que se recopile es totalmente confidencial y para fines estadísticos la información que se va a levantar es sobre las microempresas que tienen los hogares es decir las características y las necesidades que tienen los emprendimientos que los hogares desarrollan desde sus propias iniciativas esto es muy importante porque vamos a indagar sobre las características de esos negocios cuáles son los insumos y las actividades y las necesidades que requieren y nunca les vamos a preguntar alguna cosa relacionada con cuentas bancarias o con algún tipo de contraseña que pudieran vulnerar las finanzas de la persona también es muy importante indicar que el INEC se compromete atendiendo a la ley 96-94 a mantener la confiabilidad de la información además recuerdan que cuando la persona encuestadora llame a la microempresa se identificará y brindará todos sus datos para que el informante pueda corroborar la veracidad de quien llama las entrevistas se realizarán telefónicas o presenciales en un horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche cuando se realicen visitas a las microempresas se aplicarán todos los protocolos sanitarios para la protección de las personas contra el COVID-19 además de ser necesario se coordinará la visita previamente con la persona informante y una franca discusión tuvieron representantes del sector tecnológico acerca de la necesidad de que el país avance en la implementación de la tecnología 5G en varios conversatorios organizados por la Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación se discutió sobre ajustes importantes en la política pública y en la necesidad de que el ICE devuelva varias frecuencias que permitan iniciar con el desarrollo de la nueva tecnología nosotros tenemos la obligación en este caso de apurar el tema de la recuperación del espectro y viera que me hace mucha gracia porque es que tenemos que recuperar algo que nos pertenece y esto sí que es regado porque el espectro es del Estado no es de ninguna institución una institución como el ICE que todos queremos aquí no se trata de otra cosa que todos les reconocemos requería devolver lo que no era el ICE porque la las telecomunicaciones en este país no era un monopolio de de hecho perdón de derecho era de hecho y no lo dice esta que fue diputada si no lo dijo la propia sala constitucional en la consulta que algunos partidos políticos que adversaron la apertura en telecomunicaciones como el partido de gobierno hoy hicieron una consulta enorme y la sala nos dio la razón la regulación tiene que hacerse pensando en la persona humana colocando a la persona humana en el centro de esa regulación cuando hablamos de esta tecnología de 5G en realidad deberíamos de estar hablando de ecosistema 5G es decir todo lo que va a cambiar para Luis Adrián Salazar los cambios deben ser más profundos y aplicar el bisturí en el ministerio que no tiene voluntad política para arrancar con el proceso estamos hablando de que el último estudio de la SUTEL dice que por no implementar el tema de 5G vamos a perder al 2024 vamos a dejar de ganar perdón al 2024 1300 millones de dólares aproximadamente entonces creo que merece que dentro de la política pública dentro de esa visión país se llame a un diálogo donde existan puentes reales donde ocurre lo que ocurrió en televisión digital donde todos trabajábamos hacia un mismo lugar pensando en Costa Rica yo pienso que en este momento Costa Rica merece el pensar la transformación sustantiva del ministerio de ciencia tecnología y telecomunicaciones yo creo que la parte científica yo creo que la parte de innovación debe dársele un muy fuerte apoyo y pienso que debemos de iniciar con un proceso de pensamiento de diálogo de trabajo político y técnico serio robusto doña Lorena Vázquez insiste en que no hay que cambiar la ley sino tener voluntad política para que las negociaciones avancen el cambio es constante entonces tenemos que estar abiertos justamente a conversar a dialogar y a fomentar una visión moderna de las cosas yo creo que no es con legislación todos los días queremos ponernos medallitas y hay dos proyectos de ley en la asamblea legislativa uno que se llama alfabetización y otro bono digital o algo así los dos proyectos son absolutamente innecesarios porque los dos proyectos se pueden hacer sin la ley quienes deseen observar con mayor detalle los conversatorios pueden ingresar a la página de facebook de camtick que durante cuatro semanas debatió el tema con expertos nacionales y extranjeros y el instituto meteorológico nacional pronostica condiciones lluviosas pero las típicas de esta época durante la semana luego de que pasara la onda tropical número 29 este lunes por la madrugada de primeras horas de la mañana de este martes se esperan precipitaciones aisladas en las zonas costeras y con mayor intensidad en el pacífico luego del paso de la onda tropical número 29 por el país este lunes el instituto meteorológico nacional pronostica para esta semana condiciones lluviosas típicas de la época la onda tropical generó inestabilidad atmosférica sobre el país reforzando las precipitaciones por la madrugada y primeras horas de la mañana de este martes se esperan precipitaciones aisladas para ambas partes costeras del país pero con las lluvias más fuertes en el pacífico bueno esta semana inicia con condiciones bastante lluviosas en toda la región tanto del valle central como la mayor parte de la vertiente del pacífico todas las tardes estaremos teniendo precipitaciones intensas lluvias y aguaceros con tormentas eléctricas además de esto el posicionamiento de la zona de convergencia intertropical sobre el país esto estará generando no solamente las condiciones lluviosas típicas de la época sino muy probablemente en sectores del caribe montañoso y la zona norte montañoso estaremos teniendo precipitaciones durante las tardes y primeras horas de la noche esperamos además de esto que el día lunes tengamos el paso a la onda tropical número 30 la cual estará afectando moderadamente particularmente reforzando la actividad lluviosa tanto en la tarde como en primeras horas de la noche en toda la vertiente del pacífico se espera se espera que tanto en el valle central como en la parte de la vertiente del pacífico los días lunes y martes sean los más lluviosos de esta semana y vamos ahora a hacer un repaso de los datos correspondientes a la pandemia para hoy 30 de agosto se registran 1.454 nuevos casos confirmados y en total la cantidad de personas contagiadas desde que inició la pandemia llega hoy a 461.145 personas hay que lamentar también desde que inició la pandemia 5.492 muertes asociadas a este virus en las hospitalizaciones se mantienen altas pero estables hay 1.154 personas hospitalizadas de las cuales 447 requieren de cuidados intensivos vamos a hacer una pausa comercial y al volver Estados Unidos oficializó su retirada definitiva de Afganistán luego de 20 años de guerra al volver le traemos todos los detalles de esta retirada tan polémica desde donde se encuentre usted puede comprar remodelar o construir el BCR multiplica sus posibilidades en vivienda elija el crédito con la cuota que más le convenga hasta con un 90% de financiamiento solo complete el formulario en BancoBCR.com o en la app BCR móvil y haga realidad su proyecto de vivienda somos el Banco de Costa Rica el próximo lunes en Camino al Desarrollo presentaremos la campaña Transformando Vidas JPS de la Junta de Protección Social la Junta de Protección Social fue ese ángel guardián que vino a rescatar a estos niños les presentamos otro equipo que fue donado anteriormente con las donaciones de la Junta de Protección Social fondo según la ley 8718 la Junta representa parte del corazón de nosotros verdad bueno esta campaña realmente la queríamos hacer y desde la Junta Directiva teníamos muy claro que la gente de todos los costarricenses toda la ciudadanía y especialmente las personas que compran nuestros productos deben saber en qué se invierten los recursos de la Junta de Protección Social acompáñenos a las 8 y 30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión Estudia carreras cortas con respaldo estatal en el CUC Te ofrecemos siete diplomados para universitarios además de programas técnicos y cursos libres Matrícula abierta El último soldado estadounidense salió de Afganistán así lo aseguró el Pentágono y dejan al país en manos de los talibanes sus enemigos de 20 años Esta fue la guerra más larga en la historia de los Estados Unidos Ya no quedan soldados estadounidenses en Afganistán el Pentágono ha confirmado que se ha completado la retirada total tras 20 años de guerra El último avión C-17 de Estados Unidos abandonaba el aeropuerto de Kabul poco antes de la medianoche En las horas previas el grupo estado islámico reivindicó el lanzamiento de varios proyectiles que no dejaron víctimas El portavoz del Pentágono explicaba que tras el ataque aéreo de Estados Unidos contra un vehículo en Kabul hubo ataques con cohetes La amenaza sigue siendo real decía sigue activa y en muchos casos sigue siendo específica nos lo estamos tomando muy en serio y lo haremos hasta el final En las últimas 24 horas Estados Unidos sacó de Afganistán a 1.200 personas en total a 116.000 Unos 15.000 refugiados se encuentran en la base estadounidense de Einstein en Alemania a la espera de ser reubicados en otros países Poco antes del fin oficial de la retirada el general de brigada Joe Solson reconoció una ralentización temporal de las operaciones el domingo Estamos trayendo a los evacuados y nuevamente proporcionándoles refugio y cuidándolos decía En proporcionar una salida segura a los afganos además de la ayuda humanitaria y el rechazo del terrorismo se centra la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU con las abstenciones de Rusia y China Y México recibió el domingo a un grupo de 86 afganos integrado por trabajadores de medios de comunicación y de sus familias quienes fueron evacuados debido a la toma del poder por parte de los talibanes Un tercer grupo de 86 afganos evacuados llegó a México El país latinoamericano recibió en la noche del domingo a trabajadores de medios de comunicación y sus familias que solicitaron protección humanitaria tras la toma del poder por parte de los talibanes según indicó la Cancillería Algunos eran colaboradores del periódico The Wall Street Journal en territorio afgano México México lo recibe con los brazos abiertos y esperemos que puedan encontrar la protección que tanto requiere y pues quisiera dar este mensaje de agradecimiento al gobierno de México a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el canciller Marcelo Ebrard dejar entrar a México este grupo de afganos que han trabajado con nosotros en The Wall Street Journal en Afganistán y se encontraron de repente sin casas sin un lugar seguro para poder ir y estamos muy agradecidos que a México los he dado la bienvenida La Cancillería indicó que los viajes y gastos de manutención de los afganos serán cubiertos por patrocinadores privados y organizaciones de la sociedad civil y añadió que el gobierno mexicano continuará analizando solicitudes para ingresar al país Siempre en estos temas en Afganistán era ministro de gobierno y ahora vive en Alemania y se gana la vida en bicicleta repartiendo comida a domicilio Vamos ahora a adelantar otra información La Organización Mundial de la Salud manifestó su inquietud ante la posibilidad de que el COVID-19 provoque 236.000 muertes adicionales en Europa en tres meses así como por el reciente estancamiento del ritmo de vacunación en el continente Europa podría tener más de 200.000 muertos adicionales por coronavirus de aquí a diciembre eso afirmó eso afirmó el lunes el director regional de la Organización Mundial de la Salud para el Viejo Continente que hasta ahora registra más de 1.300.000 víctimas mortales varios países están comenzando a observar una mayor carga en los hospitales y más muertes la semana pasada el número de muertos en la región aumentó 11% con una proyección fiable que prevé 236.000 muertos en Europa de aquí al 1 de diciembre el funcionario afirmó que en las últimas seis semanas el ritmo de vacunación bajó un 14% según dijo por una falta de acceso a las vacunas en algunos países y una falta de aceptación de los inmunizantes en otros por eso llamó a aumentar la capacidad de producción y a compartir las dosis según datos de la OMS en ocho meses cerca de 850 millones de dosis han sido administradas en la región que se extiende hacia central permitiendo a cerca de la mitad de la población estar totalmente vacunada además el organismo advirtió que cuartas partes del personal sanitario en el conjunto de Europa está inmunizado en algunos países de la región solamente son un 10% ahora sí vamos con la historia del ministro que fue funcionario de alto rango y ahora en Alemania se gana la vida en bicicleta repartiendo comida a domicilio Sayed Sadat se gana la vida en bicicleta cada día recorre las calles de Leipzig en el este de Alemania repartiendo comida a domicilio ninguno de sus clientes imagina que hasta hace pocos años fue ministro del gobierno de Afganistán derrocado por los talibanes para mí este es un trabajo apasionante doy vueltas veo el campo veo diferentes lugares exploro el área que me rodea y al mismo tiempo ese ejercicio tú ves la bicicleta la forma física yo pedaleo 1200 kilómetros al mes entre 2016 y 2018 Sadat ocupó el ministerio de comunicaciones afgano dejó el puesto porque estaba harto de la corrupción dentro del gobierno y encontró trabajo como consultor en el sector de las telecomunicaciones hasta que se fue de su país por inseguridad aunque tiene las nacionalidades afgana y británica se decantó por instalarse en Alemania a finales del 2020 porque pensó que en este país podría tener mayores oportunidades en su sector este afgano aprendió que sin saber alemán es difícil encontrar trabajo y aplica a este idioma cuatro horas diarias antes de salir con la bicicleta no todos los inmigrantes están aquí solo para tomar dinero del gobierno hacen un trabajo duro aportan al país con impuestos y también hacen cosas positivas para su país como repartidor cobra 15 euros por hora un salario modesto con el que cubre sus necesidades pero afirma que el esto es para un periodo limitado hasta que encuentre otro empleo desde hace años los afganos son el segundo grupo más numeroso de migrantes en Alemania detrás de los sirios con unas 210 mil demandas de asilo presentadas desde 2015 y cuba inició el fin de semana la aplicación masiva de la vacuna china sinofarm en la provincia de cienfuegos buscan así frenar la rápida propagación de la covid-19 este es el primer inmunizante extranjero que se utiliza en la isla que ya utiliza tres de creación nacional cuba empezó a aplicar el fin de semana a la población de la provincia de cienfuegos la vacuna china sinofarm contra el covid-19 se trata del primer inmunizante extranjero en la isla que hasta ahora ha aplicado tres de creación nacional las autoridades indicaron que esperan un impacto relevante al combinar la sinofarm en dos dosis cada 21 días con la cubana soberana plus mucha confianza tengo en todas las vacunas nos pongamos yo si vengo voluntariamente sin ningún tipo de problema porque sé que voy a salir de él que me va a dar resultado sí andamos confiados y estamos agradecidos también por la vacunación y seguiremos adelante de hecho hasta el jueves la isla de 11 millones 200 mil habitantes había inmunizado a poco más de 3 millones de personas con sus vacunas nacionales Abdala Soberana 2 y Soberana Plus lejos del objetivo fijado para finales de agosto de vacunar al 70% de su población la medida se toma en momentos en que Cuba enfrenta un pico de casos de contagios y muertes por COVID el atleta paraolímpico Sherman Huití quedará en la historia del deporte nacional por ser el primer tico en lograr una medalla de plata y avanzar a una final paralímpica nos vamos a una pausa y volvemos con toda la información deportiva de la historia de la historia